Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Feliz día para todos. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les voy a compartir una compra que estaré realizando aquí en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden en la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre. Como siempre aquí les estaré dejando los desgloses de cada una de las compras, cupones aplicados. Les invito a quedarse hasta el final de este video. Será una compra bastante rápida sin necesidad de aplicar cupones de papel. Así que sin más preámbulos damos inicio con el primer especial. Esta semana CVS nos tiene una oferta donde participan selectos paquetes de rastrillos desechables de la marca Gillette y Venus. Pero también se incluyen productos de afeitar, lo que son las cremas en gel y las foam. Estos que participan están en promoción. Compra un producto lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa 13 en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Aquí todavía no les colocan las etiquetas a los productos, pero estos paquetes de rastrillos desechables, Gillette, Venus Simply, de 9 unidades están incluidos. Tienen precio regular de 3.99. Así que yo voy a agregar dos de ellos. Realizamos la matemática. Un producto precio regular 3.99. El segundo a mitad de precio 1.99. En los dos, el total a pagar son 5.98. Para estos productos no hay cupón manufacturero, así que al no haber cupón, paga la cantidad de 5.98. CVS le regresa 3 en un extra books. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por 2.98 o haciendo cada paquetito de los rastrillos a un dólar con 49 centavos. Les comento que yo tengo un cupón para mi siguiente compra. Como siempre me gusta mostrarles los especiales de forma individual, ya que no sé si ustedes tienen el mismo cupón o si quieren agregar otros productos ahí para combinar. Pero así acaso ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos de afeitar en general, ahí pueden agregar estos productos para que les queden a un mejor precio. Otra oferta que también voy a estar realizando esta semana, selectas pastas dental de la marca Cress Pro Health, 3G White y las Complete. Estas que participan, usted las verá marcadas en promoción a 2.99. La oferta es que al comprar 3, CVS le regresa 5 en extra books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Aquí todavía no les colocan las etiquetas a los productos, pero yo fui a escanear estas pastas dental Cress Complete. Estos son los recipientes de 5.4 onzas, están marcando que están en promoción a 2.99. Les comento que yo voy a agregar 4 productos, entonces en promoción a 2.99. Es un total a pagar de 11.96. Para estos productos, el día de hoy domingo en la aplicación de CVS nos han dado este cupón manufacturero digital con valor de 6 dólares en la compra de 4 productos Cress. Luego de aplicar ese descuento, toca pagar 5.96. CVS me regresa 5 en extra books por comprar 3 productos. Luego de ello, la compra me queda por 96 centavos, haciendo cada uno de ellos a 24 centavitos. Acá, si ustedes tienen cupones del P&G, pueden realizar dos veces la oferta. Aquí les voy a dejar el escenario de compras. Yo no la voy a hacer de esta forma porque aquí en mi área yo no recibo cupones del P&G, por eso nada más me llevo las 4. Entonces aquí puede hacer el límite máximo de la oferta, agregar 6 pastas dental. El total a pagar son 17.94. Aplica el cupón manufacturero digital de 6 en 4. Para los otros dos productos, puede dar cupones que se recibieron en el P&G del 30 de octubre, cupones con valor de 1 dólar en una pasta dental Cress. No hay problema de aplicar 2 cupones, el límite de ese cupón es de 2 cupones idéntico. Así que el descuento serían 8 dólares. Luego de ello, le toca pagar 9.94. Pero como está haciendo dos veces la oferta, espera recibir un extra books con valor de 10 dólares. Luego de recibir esa recompensa, los productos le quedan completamente gratis. Pero acá adicional, si ustedes tienen cupones de la máquina roja, ya sea el de 3 dólares en una compra de 18 en productos del cuidado oral Cress, lo puede combinar. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla al 98%, no hay problema. Yo últimamente los cupones que he estado recibiendo son de mucho valor. Me requieren gastar, por ejemplo, este de 6 dólares en una compra de 30. Entonces por eso, yo nada más allí me voy a estar llevando estos 4 productos. Luego de la recompensa, me va a tocar pagar 96 centavos, haciendo cada uno de ellos a 24 centavos. Pero como les comento, yo lo voy a combinar con un cupón que tengo ahí para mi siguiente compra. Otra oferta que también voy a agregar aquí es la de los cosméticos, los Gipset, que tienen precio regular de 9.99. Esta semana están que al comprar uno, CVS le regresa 6 en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Aquí nada más tienen estos Gipset de los productos LA Colors, los esmaltes. Así que me voy a llevar uno de ellos. Si no hay cupón, pagaría 9.99. CVS le regresa 6 en extra books. Luego de recibir esa recompensa, este producto queda por 3 dólares con 99 centavos. Le recuerdo la oferta es límite de uno por tarjeta, ya que en el plan de ofertas hubieron algunas personas que me preguntaban que si podían agregar dos o tres Gipset. Solo una vez le van a regresar esos 6 dólares. Al menos que usted tenga varias tarjetas, entonces ahí sí. Bien, otra oferta que voy a realizar, ya que estoy aquí, es la de los Gipset de los cosméticos que tienen precio regular de 5.99. Estos esta semana están que al comprar uno, CVS le regresa 4 en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Aquí encontré estos lips, entonces yo me voy a llevar uno de ellos. Serían 5.99 el total a pagar. Si no hay cupón, le regresan 4 en un extra books. Luego de recibir esa recompensa, este producto queda por 1 dólar con 99 centavos. Acá si ustedes tienen cupones de la máquina roja para cosméticos en general, ahí lo pueden combinar para que les queden a un mejor precio. De hecho, en el plan de oferta yo les di una idea. Por aquí trataré de dejarles el detalle y es por si ustedes reciben cupones como el de 32% de descuento en su siguiente compra. Si agrega el Gipset de 9.99 más el de 5.99, en los dos el total a pagar son 15.98. Si tiene ese cupón de 32% en su siguiente compra, se lo calcula aquí a los 15.98, le quita 5 dólares con 11. Luego de ello le tocaría pagar 10.86, pero usted recibe un extra books con valor de 4 dólares por comprar el Gipset que tiene precio regular de 5.99 más otro extra books con valor de 6 dólares por comprar el Gipset que tiene precio regular de 9.99. El total en recompensa serían 10 dólares. Luego de ello, esta compra le queda por tan solo 86 centavos o haciendo cada producto a 43 centavitos. Lo único aquí, si usted va a aplicar algún cupón de porcentaje, no utilizar extra books al momento de pagar ya que el cupón de porcentaje se le va a aplicar al final. Si tiene alguna tarjeta de regalo ahí la puede utilizar para no pagar todo ese dinero de su bolsa. Lastimosamente esta semana yo no recibí cupones de porcentaje, así que por eso yo aquí no voy a combinar ese cupón, nada más les dejo ahí la idea por si ustedes lo tienen para que puedan aprovechar aquí en estos productos. Otra oferta que también voy a estar agregando aquí a mi compra es la de los productos Alls. Participan los paquetitos de 20 a 30 unidades, pero también se incluyen los productos Alls, los minis de 24 unidades. Esta semana están en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos CVS le regresa 12 extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Bien, yo por mi parte voy a estar agregando los productos Alls, los regular. Encontré los paquetes de 30 unidades. Aquí veo que ya tienen otro precio, están a un precio regular de 3.19. Entonces yo aquí tengo agregado ya mis dos productos. Si realizamos la matemática, uno precio regular 3.19, el segundo a mitad de precio 1.59. En los dos el total a pagar son 4.78. Para estos productos al momento no hay cupón manufacturero. Si usted no tiene cupón, paga 4.78. CVS le regresa 12 extra books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2.78 o haciendo cada producto a un dólar con 39 centavos. Pero en la aplicación de reembolsos de iBOTA hay un reembolso de 50 centavos que nos califican estos productos de 20 a 30 unidades. Entonces al pagar yo voy a escanear mi recibo con iBOTA, iBOTA me estaría regresando un dólar. Luego de ese reintegro, la compra me queda por un dólar con 78 haciendo cada producto a 89 centavitos. Entonces por aquí les dejo esta otra oferta por si ustedes la quieren realizar. Siempre recordándoles que verifiquen su circular, ya que en ocasiones me dicen que hay algunas ofertas que se les muestra de forma diferente. Bien, les comento que otros productos que tenía planeado agregar a mi compra es donde participan los productos Carefree. Quería agregar los paquetes de 20 unidades que tienen precio regular de un dólar con 99, pero como pueden apreciar aquí no los encontré. En esta compra me hacen falta alrededor como de un dólar y fracción para llegar a la cantidad para combinar mi cupón de mi siguiente compra. Entonces aquí otra opción, voy a estar agregando estas pantiliners de CVS Health de 20 unidades. Aquí tienen precio regular de 79 centavos. Para completar ese dólar y fracción voy a estar agregando dos de estos productos. Por ello no nos están regresando nada. Yo los agrego como productos de relleno. Ahora sí, estoy lista para compartirles la compra donde voy a aplicar mi cupón de 8 dólares de descuento en mi siguiente compra de 40. Vemos la matemática. En la oferta de los Venus, una precio regular 3.99, la segunda mitad de precio 1 dólar con 99, en las dos son 5.98. Le sumamos la oferta de los productos Alls, uno precio regular 3.19, el segunda mitad de precio 1 dólar con 59, en los dos son 4.78. También estaré sumando la oferta de las pastas dental Crest que yo estoy agregando 4. Están en promoción a 2.99. Total a pagar de 11.96. Luego le sumamos los Gipset de los cosméticos de 9.99 más el de 5.99. Para completar estoy agregando los dos productos de CVS, los pantiliners, que tienen precio regular de 79 centavos, así que por dos son 1 dólar con 58. Prácticamente en los 12 productos mi total a pagar son 40 dólares con 28 centavos. Aplicaré cupones de descuento. Nada más el cupón manufacturado digital de 6 dólares en la compra de 4 productos Crest y voy a estar combinando mi cupón de 8 dólares de descuento en mi compra de 40. Permítanme acá se los muestro. Aquí tenemos el cupón. Prácticamente en esos dos cupones serían 14 dólares en descuento. Y en el global, si a los 40 con 28 le quitamos esos 14 dólares, espero pagar 26 dólares con 28 centavos. Pero ¿qué es lo que voy a recibir como recompensas? 3 dólares por comprar los dos paquetes de rastrillos desechables Venus Simple. También espero recibir 2 dólares por comprar los dos paquetitos de los productos Alls. Por comprar tres pastas dental Crest en promoción a 2.99, espero recibir 5 en Extra Books. Y por comprar los gift set de cosméticos de 9.99, espero recibir 6. Y por el de 5.99, espero recibir 4. Ahí el total en recompensa son 20 dólares en Extra Books. Luego de ello, la compra por parte de CVS me queda en 6 dólares con 28, 12 productos, haciendo cada uno de ellos a 52 centavos. Pero como les comento, al pagar voy a escanear mi recibo con Ibota. Si Ibota me regresa el dólar de los productos Alls. Luego de ese reintegro, la compra me quedaría por 5.28, 12 productos, haciendo cada uno de ellos a 44 centavos. Así que en este momento voy a pagar y ya luego regreso para mostrarles el recibo y comentarles cómo me fue, si se aplicaron los cupones y si me dieron las recompensas. Ya regreso. Y muy bien, ya pagué. Aquí están los productos. Permítanme acá les muestro el recibo y vemos qué pasó en esta compra. Tenemos aquí lo que es el Gipset de 5.99. Luego se muestran los productos Cress. Aquí están. Luego está el producto de 9.99, el Gipset. Luego tenemos los productos Alls, 1 precio regular, segunda mitad de precio. Tenemos los rastrillos Gillette Venus, 1 precio regular, segunda mitad de precio. Y por último tenemos ahí los productos de relleno que agregue, que fueron los panty liners de los CVS, precio regular. Luego tenemos los cupones aplicados. Como les comenté, nada más apliqué un cupón manufacturero digital, que fue el de 6 dólares en la compra de 4 productos Cress, el cupón de 8 en 40. Yo aquí role 15 dólares en Extra Books, ya tenía los 10 dólares del Care Pass. Y lo que es el Care Pass, el 20%, como los productos de CVS, califican para ese porcentaje, me quito ahí dos centavos. Ya el subtotal quedó en un dólar con 26, más los impuestos, pagué allí. Pero acá les muestro dónde recibí las recompensas. 4 dólares por comprar el Gipset de cosméticos que tienen precio regular de 5.99. También acá les quiero mostrar dónde recibí también otro Extra Books. Este fue con valor de 6 dólares y es por la compra del Gipset de cosméticos de 9.99. Así que ahí ya van 10 dólares en recompensa de los dos Gipset. También acá les muestro dónde imprimió mi Extra Books con valor de 2 dólares. Este fue por la compra de los dos paquetitos de los productos Alls. También acá les muestro dónde recibí 5 dólares. Este fue por comprar 3 pastas Dental Cress. Como yo nada más realicé una vez el especial, ahí están los 5 dólares. Y por último, tenemos aquí 3 dólares por la compra de los dos paquetes de rasillos desechables Gillette Venus. Entonces aquí están los 20 dólares que yo esperaba recibir de estas 5 ofertas. Les comento que ya Ibota me regresó el dólar de la compra de estos dos productos Alls. Entonces al final del día la compra quedó como se las mostré en el desglose. Ya que los cupones se aplicaron, recibí las recompensas tanto por CVS y también el reembolso de Ibota. Entonces como les dije al inicio, esta es una compra muy fácil de realizar. Si complicarse tanto, claro, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos, pueden combinar y les estaría quedando mejor. La semana anterior hubieron varias personas que me dejaron saber que en su recibo se les mostraban ofertas que habían realizado la semana anterior. Yo la semana anterior no se los mostré en el video, pero a mí me aparecían nada más las ofertas que hice la semana y ahora estoy viendo mi recibo que acabo de pagar y veo que al igual me aparecen nada más las ofertas que realicé esta semana. Entonces hay que estar chequeando ahí porque con tanto cambio que están haciendo en CVS hay que estar muy al pendiente. Entonces prácticamente esta es la compra que he realizado esta semana aquí en CVS. Espero que ustedes también puedan aprovechar. Si aún no se han suscrito al canal, le hago una invitación para que lo haga. No se le olvide darle click a la campanita para que YouTube le notifique cada vez que les comparto un nuevo video. También aprecio mucho si me regalan un like, ya que de esta forma apoyan el canal. Si viene comenzando a aplicar cupones en CVS y le gustaría saber un poco más acerca de cómo aplicar cupones en esta tienda. Por ejemplo, cómo obtener los cupones digitales, los cupones de descuento por parte de la tienda, los cupones manufactureros en físico, cómo combinar ese tipo de descuentos. Yo les invito a que vayan a la lista de reproducción de este canal. Allí van a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Ahora sí, yo me paso a despedir. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso y bendecido inicio de semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.